Y fueron rescatados por organismos de socorro los cuatro mineros que estaban atrapados en una mina de San Rafael, Antioquia. A esta hora permanecen bajo observación médica. Yussi, buenos días. ¿Cuál es la situación de los mineros? Adelante. Hola María Paula, buenos días. Por fortuna, estos cuatro mineros se encuentran bien de salud, reciben atención en el hospital del municipio de San Rafael. Luego de permanecer 36 horas atrapados bajo tierra en esta mina de oro que según las autoridades al parecer sería ilegal luego de que se presentó un derrumbe el pasado lunes. Pero un día después, es decir, el martes fue reportado este incidente a las autoridades, exactamente a los socorristas que iniciaron estas labores de rescate de los cuatro trabajadores. En este operativo participaron cerca de 50 personas que lograron extraer con vida a estos mineros que se recuperan entonces a esta hora en un centro asistencial del municipio de San Rafael. Es todo lo que tenemos a las 7 y 7 de la mañana desde Medellín. Yussi Chaparro para Primera Hora, Canal 1.